Hola chicas, ¿cómo andan? Espero que bien, yo acá grabando por segunda vez este video de productos terminados porque me quedo fuera de poco y así que me quería matar, encima tengo poca batería, así que tengo que hacer todo rápido. Bueno, ah disculpen también la luz, tengo acá, sé que tengo un reflector acá que me está quemando mal la cara, pero está nubladísimo afuera y yo necesito utilizar la luz de la ventana y bueno, es imposible y tenía que filmar hoy los videos así que andamos con esta luz de por qué. Bueno, dejo de dar vueltas y empiezo con mi video. Bien, productos terminados, vamos a empezar con lo que es cabello, 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 tengo acá shampoo y acondicionador de alta moda, que es la segunda marca de Alfapark. Estos me los compré ya hace bastante cuando me tenía el pelo de rubio platinado y quería algo que me cuidara el color y que tuviera filtro UV, bueno, este es sin sal, con cristales de diamante, filtro UV especial para cabellos teñidos o con reflejos. Me anduvo bien, al principio me gustó mucho, después no me convenció demasiado, así que bueno, nada, no lo volví a comprar, hagan la prueba si quieren, quizá a ustedes les resulta. Después, más, para el pelo tengo acá acondicionadores de Pantene 2, tengo uno grande, uno chiquito, el cabello sin sal, acondicionador de hidratación de leña Pro-B y este también de leña Pro-B es el de restauración. Los probé, me funcionaron, yo usé mucho siempre Pantene, ahora cambié porque la peluquera me recomendó uno mucho mejor para la restauración del pelo porque yo lo tenía ya hecho pelota, con las decoloraciones y qué sé yo. Así que bueno, ya van a ver el de compras o el video de favoritos cuando les hablé de ese shampoo, así que Pantene no compré más, pero bueno, en el segundo me sirvieron. La peluquera, otra cosa que me dijo es que si voy a comprar shampoo de supermercado, más que Pantene me conviene usar los Vela de L'Oreal. Me dijo que, no sé, que era mejor, porque si tengo que comprar esos que elijan los de Vela. Así que bueno, les paso el dato por si les interesa. Otra cosita para el pelo es este restaurador de puntas de Iyosei, que lo compré en una cajita de Glimbox. Lo vi también en una perfumbría de Coralo, creo, creo que estaba en algo de 60 y pico de pesos. Me resultó bueno, lo usé para reemplazar el óleo extraordinario de L'Oreal que empezó bárbaro y después me resultó una poquería. Este es, bueno, un aceitito para ponerse, después de peinarse, para sacar el frizz. Es bastante liviano, no deja el pelo engrasado, lo deja suave, no sé si da mucho brillo, pero bien, anda bien. Si quieren probarlo, pruebenlo, anda bien. Se acaba rápido, es muy chiquito el casco, pero ahí va. ¿Qué más tenemos por aquí? Y, a ver, vamos con la, bueno, esto, acá. Eficient, rexona, nada, espectacular para sacárselo de la pata. Yo tengo muchos problemas con mis pies y esto, la verdad que, desde que salió en aerosol, yo usaba el talco y me molesta porque el talco te mancha, sacas la cotilla y manchaste el piso, no sé, no me resultaba. Con este aerosol ando bárbaro, me lo pongo un montón de veces al día y nada. Amé, este aerosol de este cuerpo. Bueno, vamos con las cremas. Hay varias cremas acá. Yo uso mucha crema para el cuerpo y voy probando distintas. Esta es de Nivea, crema corporal sensitive, cuidado sobre delicado, tiene pH neutro con manzanilla y para piel sensible. Es de 250 mililitros y, bueno, bien, me resultó bien. Las de Nivea siempre en general son buenas, pero no las compré más porque me resulta cara. Y las antips, que me parece que son fabulosas como crema, son mucho más baratas, vienen en tamaño más grande. Así que, Nivea, todo bien con Nivea, pero yo no las compro más. Las que sí compro, como ya les dije, son las antips. Y lo que hago es ir cambiando de variedad de valor y de, qué sé yo, de componentes. No sé, para ir probando distintas. Ahora probé esta de Nivea y Carité, que dice, mantiene un balance constante de humectación, hidrata y minimiza los daños causados por el estrés. Yo soy una persona muy estresada, como se pueden imaginar. Y, bueno, mi piel con esto está mucho más relajada. Es como que, nada, mi piel está de vacaciones. Bueno, en fin. Esta me gustó porque es muy cremosa. Esta otra no me resultó tan cremosa, es como más acuosa la consistencia. Entonces, lo que es hidratación, no sé realmente si me gusta mucho. Lo que me encantó de esta, Exotic Naturals, con extracto de leche de coco y orquídea, es el aroma que tiene. Y un perfume, como a frutos rojos, que es alucinante. Me encanta. Lo que hice con esta, como no me gustaba mucho para el cuerpo, porque me parecía muy acuosa, me la puse en un pote chiquitito y la llevo en la cartera siempre. Bueno, yo se me acabo, pero la llevaba en la cartera para ponerme las manos y sentir ese perfume divino. Así que bien, tienes some tips, me encanta, me sigue gustando, es mi favorita. Bien, otra cremita, esta de manos y uñas, de Dermagloss, que me encanta el color que tiene en la tapita. Esta también me vino, la compré en una cajita de Glimbox. Y sí, me gustó, me gustó bastante, es muy práctico. Estos pomitos así chiquitos me encantan para la cartera. Y es una quema común, para las manos, no sé, si es buena o mala, anda, funciona. Ahí va Dermagloss. ¿Qué más tenemos por aquí? Dermagloss también, pero una porquería absoluta, que no compro más, no compré nunca más. Es este gel de limpieza facial, que me costó horrores terminarlo, porque me resultó malísimo. Parece plasticola, realmente no, no, es muy malo. A mí, particularmente, no me resultó, no sé ustedes. Si alguna le anduvo bien, déjenme comentario, díganme su experiencia con Dermagloss gel de limpieza. Porque la verdad que mi experiencia fue una porquería. Bien. Otro gel de limpieza que se me acabó y que este sí lo recomiendo absolutamente, porque es buenísimo, es este, Cleanser 3 en 1 de Melkei. Este es para piel normal a seca. A mí, yo uso, a veces, tengo piel mixta, pero en invierno tiendo más a tener la piel seca y en verano más a tener la grasa, entonces probé los dos. Este me gusta más, perdón, no, me gustó más, como limpiador, me gustó más el de piel grasa, porque tiene una consistencia más de gel y los granulitos de exfoliación son más grandes. Este es como más cremoso y tiene los granulitos más chiquitos, no sé. Limpian bien los dos, me dejan la piel suave los dos, pero si tengo que elegir, prefiero el que es para piel grasa. Bueno, vamos ahora con los de maquillantes. Primero que todo, obviamente, el que se me acaba todo el tiempo, porque lo amo con toda mi alma, es uno de mis grandes favoritos de siempre, el de maquillante bifásico de Melkei para ojos y labios. Es buenísimo. No es tan caro, es más caro que el resto de los por ahí, los de maquillantes que uno compra en la farmacia o en el supermercado, pero me parece que vale la pena, debe estar 102 o 115 ahora, y no sé, me encanta. Este te maquillá enseguida y no dejas en el lío, o sea, que es la gran diferencia que encontré con este, que es un de maquillante de PONS, que me compré en el supermercado el otro día, bueno, el otro día, cualquiera de los días, me lo compré porque se me había acabado aquel y para salir del paso, me resultó bueno, al momento de maquillar, se saca enseguida el maquillaje, no tenés que estar refregando tanto como el de L'Oreal, también es bifásico, y lo que no me gusta de este es que te deja muy grasosa la zona de los ojos, me la deja muy grasosa, cambio el otro no, entonces bueno, si tengo que elegir uno barato entre este y el de L'Oreal, me quedo con este, pero obviamente siempre voy a preferir el de Mary Kay. ¿Qué me queda? Último, último, ultimísimo, este corrector, que también lo amo, es uno de mis favoritos, el Fit Me de Maybelline, que yo lo utilizo en el tono 10, Light Leisure, y ahora hace rato que no encuentro este tono, vienen todos oscuros, así que nada, tengo que probar otros, pero bueno, este lo extraño mucho porque es fabuloso, si nunca lo usaron, úsenlo, porque es muy muy lindo corrector, uno lo aplica y se funda enseguida con la piel, y tiene una cobertura excelente, muy muy bonita. Bueno, a ver, la bolsa ya quedó vacía, como pueden ver, esta vez no fueron demasiados productos, pero bueno, espero que les haya servido las recomendaciones, y nada, decirles que se suscriban, si todavía no se suscribieron, que me dejen esos likes si les gustó el video, y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau.